Economía y Sociedad por Max Weber 205 Segunda parte La economía y los órdenes y poderes sociales 5. Tipos de comunidad religiosa Sociología de la religión 10. Los caminos de salvación y su influjo en los modos de vida 8. 9. Este contraste dependía, además, del carácter de las religiones de salvación asiáticas como formas religiosas e intelectuales, que no renunciaron jamás a un sentido inherente al mundo empírico. Mediante una visión de las últimas consecuencias de la causalidad del karma, pudo el creyente de la India encontrar realmente un camino para iluminar y unir la acción con Esabel. 10. Este camino quedó cerrado para siempre a toda religiosidad que se encontraba ante la absoluta paradoja de la creación de un mundo imperfecto por un Dios perfecto, y que, si trataba de superarla intelectualmente lejos de acercarse a Dios, se apartaba de él. Por eso la mística de Occidente, levantada sobre bases puramente filosóficas, es la que se halla, prácticamente, más cerca de las asiáticas. 3. Entre los factores prácticos debe considerarse el hecho de que, por razones que habrá que explicar, sólo el Occidente romano, en toda la tierra, había desarrollado y conservado un derecho racional. La relación con Dios fue, en medida específica, a modo de relación de súbditos, definible jurídicamente, y la cuestión de la salvación se decidió en una especie de procedimiento jurídico, como lo desarrolló todavía de modo característico Anselmo de Canterbury. Semejante giro de la metódica de salvación nunca podía desembocar en un poder divino impersonal o en un Dios que no se cierne sobre el mundo, sino que está dentro de un mundo eterno que se regula a sí mismo por medio de la causalidad del karma, en un Tao, en los espíritus celestes de los antepasados del emperador chino, o en los dioses populares asiáticos. Las formas más elevadas de la piedad se orientaron aquí siempre en sentido panteísta y en sus tendencias prácticas en sentido contemplativo. 4. También en otro aspecto, el carácter racional de la técnica de salvación era, en parte, de procedencia romana y, en parte, judía. El helenismo apreciaba, a pesar de todas las reservas del patriciado urbano contra el culto donisiaco, el éxtasis, en su forma orgiástica aguda como embriaguez divina, en sus formas suaves de euforia, las que suministran, sobre todo, el ritmo y la música como un percatarse de lo específicamente divino en el hombre. Precisamente la capa señorial de los helenos vivía desde su infancia con estas formas suaves del éxtasis. Faltaba en Grecia, desde el dominio de la disciplina de los hoplitas, una capa del prestigio social de la nobleza funcionaria de Roma. Las relaciones eran, en todos sus aspectos, menos en grande y menos feudales. El sentimiento de dignidad de la nobleza romana, que era una nobleza racional de funcionarios, montada sobre un pedestal que crecía, hasta abarcar en la clientela de las familias, ciudades y países enteros, rechazó la superstitio, que corresponde al concepto de éxtasis como indigna del hombre distinguido, como indecorosa, y lo mismo hizo con la danza. Encontramos danzas rituales solo entre los más viejos colegios sacerdotales, y en el sentido propio de la danza, en rueda solo entre los fratres arbales, pero de modo típico a puerta cerrada y con alejamiento de la muchedumbre. Por lo demás, la danza para los romanos era algo indecoroso, lo mismo que la música, en la que Roma nada produjo, y las duchas desnudas en los gimnasios creadas por los espartanos como entretenimiento. El Senado prohibió los cultos orgiásticos dionisíacos. Este repudio de toda clase de éxtasis y de todo entretenimiento con una técnica de salvación individual por parte de la nobleza funcionaria y militar de Roma, dominadora del mundo, en paralelo con la burocracia confuciana, también enemiga de toda técnica de salvación, constituye una de las fuentes de ese racionalismo rigurosamente realista, orientado práctico políticamente con que el desarrollo de las congregaciones cristianas de Occidente tropezó como carácter firme de toda religiosidad viable sobre suelo romanizado, y que la congregación de Roma acogió con plena conciencia y consecuencia. Empezando por la profecía carismática hasta llegar a las mayores innovaciones de la música eclesiástica, esa congregación de Roma no incorporó en la religiosidad o en la cultura por iniciativa propia ningún elemento irracional. No solo era infinitamente más pobre en teólogos, sino también, según la impresión que se saca de las fuentes, en toda clase de manifestaciones del neuma, que el oriente helístico de la misma iglesia de Corinto. Sin embargo, precisamente por eso, su práctico y sobrio racionalismo, la herencia más importante de lo romano en la iglesia, decidió casi en todas partes, como es sabido, el sesgo que tomó la sistematización dogmática y ética de la fe. El desarrollo posterior de la técnica de salvación en Occidente siguió este camino. Las exigencias ascéticas de las antiguas reglas benedictinas, al igual que de la reforma cluniacense, son, si se las compara con las de la India y también con las del oriente antiguo, extremadamente modestas y acomodadas a novicios procedentes de la gente distinguida. Por otra parte, el trabajo aparece como algo característico del Occidente en calidad de medio higiénico-ascético y cobra máxima importancia con la regla del cister, que buscó metódicamente la sencillez más racional. El monaquismo mendicante, en contraste con el de la India, se vio obligado, inmediatamente después de su nacimiento, a entrar al servicio jerárquico y a servir fines racionales. La caritas sistemática, que en Occidente se desarrolló hasta convertirse en una empresa objetiva, o la predicación y la persecución de la herejía. Finalmente, la orden de los jesuitas se desprendió completamente de los elementos antihigiénicos del ascetismo antiguo y representa la disciplina racional más perfecta para fines de la iglesia. Pero esta evolución, a su vez, estaba en clara conexión con el hecho de que 5. ! ! Gracias por ver el video